Meque, bienvenido a Boxer Colombia. Inicia el año con un espectáculo bueno, apoyado por la alcaldía y todo este cuento que está positivo. Bueno, sí. Primero que todo, hay que darle gracias a Dios, porque se vienen cosas buenas para este 2019. Y bueno, son combates y oportunidades que nos dan para abrir muchas puertas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya estás entrenando? ¿Cómo estás? El 2018 no fue que, digamos, no tan bien contigo porque no peleaste tanto. El 2019, piensas, me sopló un pajarito. Un pajarito. Tú sabes que yo me la sé y si no me la sé, apenas que se dio la vez, me la tiraron, me mandaron un correo. Un correo no, eso es vía. Que a punto, no voy a decir todavía, pero a punto de firmar con una promotora grande. Y que va a ser el segundo colombiano en la promotora. No sé cuál de ustedes quieran, ni tampoco tú me lo digas, porque tampoco lo quiero saber. Para que esté la previa y para que esté la cosa. Pero ya yo lo sé porque me lo han dicho. Bueno, sí, en realidad sí, estamos muy contentos por eso. ¿Me la sé o no me la sé? No, sí, claro. La tiene. Entonces estamos muy motivados por esa noticia. Y bueno, entrenando mucho más fuerte, hay que llegar bien preparado y hacer un buen papel. ¿A esa promotora le gustan los goceadores fuertes, 154? ¿Qué te vieron en ti, Isaac? ¿Tú por qué? ¿Por qué tú crees que se fijaron en ti? Bueno, no es en la historia que basó Pineda, Orlando Pineda. Sino que, ajá, bueno, la vaina, los murmuros, el meque, dicen que pegó duro, no sé. Entonces no sé en qué se interesaron. ¿Te vas para Estados Unidos pronto? ¿Te vas a entrenar allá definitivo para Los Ángeles? No sé. Bueno. ¿Qué te lo digo, Los Ángeles? No sé, no sé. Uno de mis sueños es vivir allá, entrenar allá y hacer toda mi carrera allá. Entonces, bueno, todo es el tiempo. ¿Y qué vas a hacer con las novias aquí? No, eso viene después, pero claro que sí. Pero contento, meque, por esa firma que ya se viene. No podemos decir, pero ya se viene. No, sí, sí, muy contento, la verdad que sí, muy motivado. El glamour está sobre... ¿Tú estás convencido que el boxeo colombiano llega hasta un punto y después tú tienes que emigrar a otra parte? Claro, así es. Y dolorosamente tenemos que dejar a nuestros familiares, pero esa es parte de nuestra carrera. Y estamos muy preparados para eso. Bueno, muchas gracias. Ya tú te ves debutando en Estados Unidos este año, antes que se finalice el diciembre. Hazte la patadita ya en... No, no, sí, sí, sí. Pero primero es el tiempo de Dios y hay que esperar en él. Vale, muchas gracias. Bien, gracias a ustedes.